Hola, ¿qué tal amigos de ADN Informativo? Muy buena noche. Dar a conocer que la Asociación de Agricultores del Río Publicano está afinando la estrategia para los festejos del Día del Agricultor el próximo 24 de junio. Enrique Rodarte Espinosa de Montero dijo a ADN Informativo que están analizando en qué misa virtual se realizará esto si es en la Lomita o en la Iglesia de Carmen el próximo miércoles a las 11 de la mañana la cual va a ser transmitida a través de las redes sociales de ese organismo agrícola. Esto debido a que el coronavirus es importante proteger a sus integrantes asimismo los festejos de la tradicional comida que se viene realizando anualmente también queda cancelada por motivos de bioseguridad. Al respecto, así lo dijo. Y esta misa es virtual, va a ser por Facebook como normalmente se han estado transmitiendo las misas, ¿no? La gente que realmente no se quiere perder la misa los domingos y eso pues hay varios padres ahí que están transmitiendo las misas de forma virtual, ya sea en Facebook o en YouTube y así es como la vamos a hacer. Normalmente después de la misa nos vamos a la comida del día de agricultor que es propiamente el festejo y en esta ocasión pues esa parte nos la vamos a tener que cancelar o exponerlo. reveló el entrevistado que un grupo reducido de productores acudirán físicamente a dicha ceremonia religiosa en el templo que se vaya a seleccionar esto para entregar simbólicamente los víveres que se dan, las ofrendas que se brindan a Santísimo y será esto de manera simbólica. Todavía es que ellos han venido apoyando a diversos organismos para atender a sectores vulnerables durante esta pandemia. Hasta aquí mi reporte. Yo sigo atento. Muy buena noche.